para poder poner alma, miel y corazón en todos los derechos humanos de todas y todos los derechos humanos. Estaremos haciendo estos tiempos y mismo medio. Mientras tanto hoy estaremos al 100% trabajando con todo lo que tiene que ver en el mundo de la salud. Para poder llegar a esta altísima responsabilidad. Y por último a mí.